Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta. Este martes 5 de marzo del año 2013, le tengo que comunicar a usted una de las notas, algo de información que me pesa mucho hacerlo, que lo hago con hondo pesar, que de verdad es una cuestión muy dura lo que le voy a platicar, porque tiene que ver con una infinidad de temas que se mezclan y que al final llegan hacia un punto en donde la desesperación y el dolor se apropian de cualquier ser humano. El día de ayer, ayer lunes, alrededor de las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos, oficiales de la Policía Municipal se percataron que en la calle General Heriberto Jara, en la colonia Primo Tapia Oriente, un inmueble, una pequeña casa, una humilde casa, se estaba quemando. Llegaron los policías como pudieron y con ayuda de los vecinos abrieron las puertas de esta vivienda y junto con los vecinos, acubetadas de agua con lo que tenían a la mano, comenzaron a apagar el fuego de esta vivienda. Los policías se percataron que alrededor de esta casa había dos niños, un niño de 5 años y una bebé de 2 años. Estos niños, y aquí es donde entra en juego la tragedia que les digo, que es una tragedia la que se tienen que enfrentar todos los días. ¿Quién sabe cuántas familias en Morelia, en este estado y en este país? Los niños permanecían encerrados en su casa debido a que los papás tenían que salir a trabajar. Un niño de 5 años quedaba a cargo de una bebé de 2 años mientras los papás salían a trabajar. El resultado de esta enorme tragedia es que una bebé de 2 años murió. El niño, su hermanito de 5 años, está todavía luchando por su vida en el hospital infantil. Pudo ser rescatado con quemaduras de primero y de segundo grado, según algunos reportes, y está siendo tratado en el hospital infantil. Uno de los oficiales platicó con nuestro compañero Jaime Tinoco, y esto fue lo que le explico. La niña de 2 años, Evelyn Valdés, niña de 2 años, ¿resultó con heridas? No, falleció. 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 ¿Alguna otra persona que haya salido herida? Solamente la familia consternada. Estaba acompañada, al parecer, un niño de 6, 7 años, pero era solamente el susto. ¿El origen de la conflagración que fue? Pues no, todavía no se sabe. Ya hasta que llegue el Ministerio Público y termine. ¿A qué hora más o menos subieron el reporte? A las 14, 40 horas. ¿En cuánto tiempo subieron presentes ustedes acá? Nosotros en alrededor de... No, nosotros sí, o sea, el reporte no hubo, ¿no? Nosotros al paso vimos que se estaba... Ah, ok. Al paso vimos que se estaba encendiendo el lugar. Entonces nada más la niña de 2 años falleció. Sí, nada más la niña de 2 años falleció. ¿Los papás están bien o...? Sí, los papás están bien, trabajan los papás. ¿Y la niña se encontraba entonces sola con su hermano nada más? Al parecer. Al parecer estaba sola. Ok, oficial. Gracias. ¿Alguien es ordenes? Gracias. Esa es la tragedia a la que le digo, se tienen que enfrentar tantas y tantas familias. Y antes de juzgar y de señalar a los padres por descuido, creo que debemos de entender la desesperación que muchas madres y padres de familia deben de sentir cuando están en la disyuntiva de trabajar para llevar de comer, de no alcanzar ese dinero para tener a los niños o con alguna persona que los cuide, pagarle a alguna persona que los cuide, o llevarlos a alguna escuela o a alguna guardería. Y en esa disyuntiva es la de salir encomendándose a Dios todos los días y dejando a sus criaturas. Es una situación y una tragedia que lamentablemente no es la primera vez que me toca narrar, que me toca platicarles. Pero no por esto deja de impactarme tanto y no por esto estoy cierto que quien lo escuche y quien lo vea va a desentir el mismo dolor y le va a estar ya seguramente dedicando una oración al alma de esta niña. Es una enorme, 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 enorme tragedia que espero que sirva de algo el que le estemos presentando nosotros aquí. Y espero que nos sirva para reflexionar de cómo en un momento se puede ir todo al carajo. Es muy duro esto, es muy duro platicar esto que ocurre y por las causas y por los motivos que ocurren. Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos a través de Radio Tormenta.